Donde quiera que yo voy tú estás conmigo A tu lado yo he podido encontrar Esa paz que me consuela, que me cuida La certeza que me da felicidad En tu espíritu yo encuentro nueva vida En tu libro yo descubro la verdad Eres todopoderoso, no hay otro igual Misericordioso, digno de alabar Rey majestuoso por la eternidad Brilla para siempre tu divinidad Por siempre Jesús En la cruz tu vida fue el sacrificio Conquistaste con la muerte todo mal Tu propósito se cumple en el misterio De que un día por nosotros volverás En tu espíritu yo encuentro nueva vida En tu libro yo descubro la verdad Que eres todopoderoso, no hay otro igual Misericordioso, digno de alabar Rey majestuoso por la eternidad Brilla para siempre tu divinidad Brilla para siempre tu divinidad Osana, 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 osana ha sido un salvador Oye, ven, que te licito allá Isla Puerto Rica, un favor Santo, aleluya No hay nadie como tú Por mi tu vida viste en la cruz No hay nadie como tú Sobre todo nombre, su nombre es Jesús No hay nadie como tú Ven, sacaste del pecado Las tinieblas se harán de tu luz No hay nadie como tú Definitivamente no hay nadie como tú Y aunque busque y busque Nobody likes you Santo La salvación se encuentra en Cristo No lo olvides Y brega con eso No lo olvides Ten, nunca lo olvides El amor